Pues finalmente me vacuné Después de estar 12 jodidas horas en dos lugares diferentes Con un sol que ardía más que este papucho en verano Con algunas probabilidades de tener deshidratación Finalmente conseguí vacunarme Creo que hubiera sido más fácil y rápido conseguir droga Aunque en la noche ya me estaba muriendo después de la vacuna Lo cual es normal, a veces es normal Porque el cuerpo cree que pelea contra el virus Lo cual no Ahora ya tengo más uno de protección contra venenos ¡Sí! ¡Ves mundo! ¡Ya soy más fuerte! ¡Aviéntame lo que quieras! ¡No me vas a poder hacer nada! ¡Ya ves mundo! ¡Soy más fuerte! ¡Aviéntame lo que quieras! Bueno, estoy vivo, pero... ¡No me vas a poder hacer nada!